¡Hola! Que vayáis creando bombas explosivas de las azules, posimpózimas azules y también de las verdes, ¿no? Que son las que se van reclamando. Y en cuanto al nitros de óxido, pues ya estáis viendo pistolacas azules y de las verdes. Dos y dos. Vamos a darle a batallar a friturianos y vamos a meternos a coger, pues cogeremos, por ejemplo, a nuestra coco, ¿no? Nuestra coco. ¡Ay, qué chuli que está esto, no! ¡Qué guay, no! La actualización que le han metido. Le meten fondos nuevos. Puedes vender objetos a cambio de trofeos en tu sido. O sea, que te puedes vender de trofeos. ¡Anda! Antes eran monedas, ahora son trofeos. ¡Qué bueno! Bueno, mirad. Vamos a cogernos a nuestra Coco Bandicoot, que sería la que más bonificación tiene. Creo que es esta, la Coco Bandicoot Cirrus, que es la que más bonificación tendría en cuanto a trofeos pertenecientes a óxido, ¿no? Venga, vamos a saltar por aquí, friturianos. Vamos por la parte de arriba y sobre todo, pues nada, sobre todo no que no nos quiten los acuacus. Y ya me lo han quitado, friturianos. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal empezamos! Mal empezamos la cosa. Vamos a intentar hacerlo, chachi, friturianos. Como siempre os digo, lo más importante aquí es coger los trofeos, ¿no? Lo que pasa es que cuando estoy jugando en esta variante, ¿no?, de la tablet, pues fallo mucho más que cuando es la del móvil. Por la del móvil soy bastante más eficiente. Bastante, pero mucho más, ¿eh? Pero mucho más. Vamos a saltar por aquí. ¿Verdad, friturianos? ¿Puedes parar? Ahí está. A ver, por aquí. Pues nada, no hay nada. O sea, estoy jugándome a todo el rato saltando y resulta que no encuentro nada. Eso es. Bueno, estamos que llegaremos posiblemente a donde está nuestro compañero Oxide, ¿no? Que tiene que dar poquito, friturianos. Muchos obstáculos. Esta pantalla está muy chulísima. Lo que pasa es que tendrían que haberle puesto la banda sonora original de las pantallas normales, que es la canción del Crash Bandicoot con así algo flamenco, con guitarra española. Y la verdad es que mola un montonazo, friturianos. Vamos a saltar por aquí. Por aquí también, friturianos. No llevo ni un solo trofeo fatal, ¿no? Porque yo soy de los de decir que coger todos los trofeos necesarios. Pero bueno, es un gameplay. Tampoco va a ser cuestión de hacer esto inmortal, ¿no? Que sea algo, una pantalla infinita. Que esto pues tiene su truquito, ¿no? Os quitáis del medio cuando veáis que os habéis saltado trofeos y lo cogéis, ¿no? Os traigáis un anuncio y lo cogéis. Esto podéis hacerlo con tranquilidad. Creo que estoy llegando ya a la parte final de la pantalla, ¿no? Cuando ya se empieza a despejar, llegamos contra nitros oxide de óxido. Que supongo yo que se da exactamente los mismos movimientos, el mismo patrón de movimientos que los anteriores nitros oxide, ¿no? Debería. El primero va a ser un pedazo de placaje que esquivo. Bien, 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 bien. El segundo va a ser, friturianos, un pedazo de terremoto. Otro pedazo de placaje que tira, pues ya estáis viendo, ¿no? Va un poco loco esto, friturianos. Va un poquito loquito esto, friturianos. Vamos a saltar por aquí arriba, friturianos. Vale, vamos a dispararle ya. A ver si le diéramos. Me ha quemado. ¡Wow! Otra vez, esta vez sí que me ha quemado. Hemos tenido que cambiar, friturianos, el formato de la pantalla. ¿Por qué? Pues porque es sumamente complicado y no soy capaz de hacerlo con la pantalla en horizontal, friturianos. Así que nada, vamos al lío que con esta sí que tengo más pericia a la hora de hacerlo. Es muy complicado. Es que va lanzando golpes uno tras otro. Y como te descuides un momento, te quedas sin máscara y la siguiente te mata. Vale, mirad, la estrategia que voy a ir haciendo es ir acumulando de dos en dos en bolas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vea una bola venir, disparo la que llevo en la mano y a continuación disparo la siguiente. Y de esta manera sí que puede ir bajando. Es deciros que he repetido esto ya no sé cuántas veces. De hecho, he repetido tantas veces que me ha dado el videojuego por volver otra vez a empezar el nivel de Oxide. O sea, no me ha dado la opción de continuar. ¡Brutal! ¿Vale? Es muy, muy, muy bestia este pedazo de boss. Bueno, mirad, ya voy por la mitad. A lo que sea lo tonto, lo tonto ya voy por la mitad. Y he tenido también la posibilidad de meterme por los altos del trampolín sin que me quiten la máscara. Y aún voy con la máscara. Estamos a uno, dos, tres y cuatro toques, ¿eh? Ojo que estamos a cuatro toques. Otro placaje más. Ponerme los nervios, los placajes. Mirad, otra bola más que disparamos. Y ahora cogemos otra. Esta no la hemos dado, fritonianos. Pero bueno, bueno, la cosa va bien, va bien. Y aún sigo manteniendo mi acuacu. Placaje que esquivamos. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Fritonianos, ¿os va molando esto? Suscritos al canal para tener más vídeos. Volvemos a esquivar nuevamente. ¿Le daremos? No, no le hemos dado. Estamos fallando un montón, ojito. Estamos fallando un montón. Ahora sí, estamos a dos. Ojo que estamos a dos. Estamos solamente a dos golpes de tumbar a este oxide, que es muy complejo. Me voy a meter por la parte de arriba. Me ha dado un todo a la cabeza. ¡Madre de Dios! A un solo golpe estoy, fritonianos. Le daremos... ¡Sí! ¡Qué maravilla! Ya era hora. Flipante. ¡Flipante! Pero qué mal, ¿no? Qué mal justamente haberle dado en el punto donde no se vea. Venemos a ver cómo me burro yo aquí la miniatura, fritonianos. Vale, deciros que justamente por ese hueco os lanza un ataque. Así que lo suyo es derrumbarlo. O sea, tirarlo justamente antes de que se meta en esa parte de la cabaña, fritonianos. ¡Qué barbaridad! La de horas que me ha dado hacer este maldito boss. Por cierto, darle un like, fritonianos, que está muy currado. Si os ha molado este pedazo de vídeo, ya sabéis, como siempre os comento, like y suscripción al canal si aún no lo estáis. Seguiré por mis redes sociales, Twitter, Discord, Facebook e Instagram. Y subo todo el contenido del canal para que no os perdáis nada. Pero antes de nada, fritonianos, vamos a meternos aquí en los pases bandicoots, en las carreras de supervivencia, que ya lo he comprado. Y mirad la cantidad de trofeos que ya he adquirido. Vale, estoy ahora mismo por el nivel 21, casi al nivel 22. Y vamos a ver, ya que estamos, el Crash Bandicoot que se me ha desbloqueado. A ver, ¿cuál era? Era el de hockey. Creo que ese de hockey. Mirad qué guay. Mirad qué guay, fritonianos. El Crash Bandicoot de hockey. Me podéis poner por la caja de comentarios si esto os ha costado más de la cuenta. A mí si ha sido el más difícil de todos, según mi experiencia en Crash on the Run. ¡Fritonianos, nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Gracias!